Hola, bienvenidos a Forjada de Juegos. En esta ocasión vamos a ver un paquete que nos han enviado los amigos de Normal Miniatures para hacer un unboxing y a la vez un sorteo. Para participar en el sorteo es muy fácil, tienen que estar suscritos al canal, darle a me gusta al vídeo y compartirlo y seguir a la red social de Instagram de Normal Miniatures y la de este canal. Y vamos a ver lo que contiene el paquete. Y la miniatura que es, es el relicario de Brettonia de la marca de Normal Miniatures. En el vídeo de unboxing de la miniatura veremos el resultado del sorteo y a ver a quien le toca. Hasta luego el siguiente vídeo.